Nosotros seguimos tenados en poner a Córdoba de pie. Creemos que Córdoba puede estar todos los días un poco mejor. Y estamos haciendo obra en casi todos los sectores. Y veníamos por acá y nos paramos en la esquina y esto era casi un descampado. Y yo dije, voy a hacer una de las mejores plazas que la ciudad tenga. Se le puso arte, se le construyó también el playón con dos canchas de básquet espectaculares. Espectacular y ahí los chicos también pueden jugar al fútbol, al básquet. Y también le pusimos toda luminaria LED. Siempre nos han tenido abandonados. Nos hacían plazas con las cosas que sobraban de otros lados. Así que estamos muy agradecidos a Martín Yallora por la construcción de la nueva plaza. Gracias. Gracias. Gracias.